Domingo Latino Bueno señoras y señores, comienzan a decir presente las personalidades invitadas de Domingo Latino aquí en Hicks 92 y que placer siento de recibir este amigo, colega, hombre de avanzada, hombre de este tiempo él es mi hermanillo, como diría Emilillo, Fabio Oreña Ortiz, mi hermano, buenas tardes, bienvenido Gracias, gracias de verdad por darnos esta oportunidad y por apoyarnos una vez más a nosotros que nos hemos ido formando, viéndote y acariciándote con tus expresiones y sobre todo con esa energía que tú transmites Gracias Domingo Fabio, yo tenía la percepción de que tú eres un riquito, hijo de papi mami que de una u otra forma ha participado en proyectos políticos que tiene una posición muy definida del país pero ahora tenemos el rol de la comunicación háblame de ese proceso Transformaciones que van sucediendo algunas veces sin proponérnosla realmente nosotros hemos tenido que trabajar en el sector privado con una experiencia de más de 30 años en el sector financiero nuestra formación académica es licenciatura en contabilidad y luego posgrado en administración financiera realmente esa fue nuestra base económica pero nos involucramos en el mundo político con el cual nos identificábamos y nos identificamos actualmente todavía en lo que es el sentido social correcto lo que es, lo que está sucediendo que uno quiere generación de cambios no cambios de nombres sino generación de cambios de actitudes políticos responsables pero también la dinámica de la comunicación se ha involucrado tanto y nos arrastró nos llevó a un programa de televisión de opinión y hoy hemos tenido la oportunidad de seguir ampliando ese camino y gracias a que Color Visión nos ha cedido un espacio y la producción de Ángel Puello nos cambió y nos transformó nos sacó, como yo digo de la cabina o sea, del escenario del estudio de televisión hacia la calle te he visto compartiendo la televisión con una súper estrella de la comunicación del país de la radio, la televisión mi hermano respetado y admirado Daniel Díaz Alejo háblame de esa vinculación así es mira, para mí si se habla de satisfacciones personales para mí yo creo que esa fue mi realización en el ambiente de la comunicación el poder compartir al lado de don Daniel Díaz Alejo un hombre que nos vinculamos a nivel familiar y por tantos años nos hemos tenido de cerca y somos parte de la familia ok o sea, tanto de él con la nuestra como nosotros con su familia fue y fue a raíz después que él estaba en Miami correcto y cuando decidió venir al país empezamos a participar y realmente te digo para mí don Daniel Díaz Alejo representa desde la sobriedad el respeto el respeto a la persona el respeto al lenguaje el respeto a la conducta tiene toda esa verticalidad y realmente ¿qué yo te podría decir? bueno yo quiero dejar el testimonio de mi admiración y respeto a Daniel Díaz Alejo primero como persona es un caballero un hombre fino un hombre de clase y como profesional yo me atrevo a decir aquí que es el más completo es correcto el más completo porque la radio la televisión lo hizo todo desde animador radial propiamente hablando presentador animador de televisión lector de noticias pero una lectura revolucionaria en su época porque estamos viendo ahora acabada y esas cosas no, no, no eso se había hecho y ese swing internacional que Daniel le colocaba a la lectura de noticias en su momento eso aquí no lo ha logrado nadie nadie es decir que estamos ante la presencia de una figura que se ha ganado el respeto y la admiración de la sociedad dominicana y de todo lo que valorizamos al talento me dijo años atrás loco y de donde tú con esto de la comunicación digo hermano aprendí con ustedes ustedes fueron la escuela de una generación el respeto por eso yo soy tan enfático tan tan directo con el tema del respeto yo creo que el que esté en comunicación aparte de respetarse a sí mismo tiene que respetar a sus oyentes ¿por qué? porque en definitiva esto es una enseñanza la comunicación es cultura y es enseñar a los demás sí Fabio háblame cómo nace la idea del proyecto Vamos mira de esas inquietudes que uno tiene de ir ampliando los espacios principalmente de opinión política me senté un día a pensar cómo habilitar una mesa y sentar dos o tres a participar pero cuando les puse la idea a Ángel Puello me dijo yo tengo una idea diferente vamos a trasladarnos vámonos en los vehículos vámonos en un vehículo de otro lado a hacerlo diferente a hacerlo diferente salimos de ese espacio frío y sobre todo ahí ya le podemos presentar a la gente la realidad ¿por qué? porque un alcalde va a un estudio de televisión y te dice ¿qué ha hecho tal obra? ¿cómo tú la compruebas? sin embargo ya a nosotros trasladarnos ahí nosotros vemos la obra en qué nivel real está y cuál es la opinión de la gente de su comunidad o sea estamos acercándonos con el oído y también con los ojos con las cámaras a esas expresiones y también nuestro país es un país que tiene muchas características desde lo lo bello que es la condición de la naturaleza la condición de sus expresiones y de las motivaciones que nos invitan a nosotros a viajar y a conocerlo pues también hay que expresárselo a mucha gente oye Domingo nosotros en febrero hicimos un espacio de carnaval y descubrimos un carnaval en Río San Juan en la Laguna Grigrí que se realiza de noche de noche de noche el carnaval de noche a las 11 de la noche nosotros fuimos testigos de cómo llegaron unas goletas los barquitos desde el mar la mar con la reina con las reinas y a disfrutar ese carnaval hasta la una de la mañana algo novedoso en nuestro país solamente se conocen los guloyas los tablocojuelos y el desfile del malecón y detalles como eso yo creo que para nosotros sigue siendo una inspiración para seguir dando a conocer de nuestro país bueno Fabio ya quisiera comprometerte de manera pública a que periódicamente nos visite por aquí en el programa Domingo Latino en interés de poder divulgar tus ideas tus inquietudes y de que ya la gente sepa que tú eres un hombre de los medios de comunicación que esa oligarquía esas teorías conceptualizaciones están pero que también se aterriza abajo abajo hay que jociar hay que jociar mira me atrevo a comprometerte con una pregunta tú que toda la semana nos da la oportunidad de escuchar esas musicas esos merengues clásicos clásicos ¿cuáles han sido dos o tres merengueros que recuerdes que solamente hayan tenido la oportunidad de pegar como uno dice normalmente un tema pero que haya permanecido fuera del de Jerry Legrand con todo me gusta de ti bueno hay un tema de el varón el varón Nelson Cordero así es se llama el tema Plátano Maduro Plátano Maduro no vuelve a verde yo soy el varón ¿por qué se va a nover Plátano Maduro no vuelve a verde ¿por qué se va a nover creo que hay una agrupación que fungió en la ciudad de Nueva York si mal no recuerdo el sindicato pegó un tema la mamá el sindicato ataca ¿cómo se llama? mi cinturita mi cinturita mi cintura mi cinturita se nota la cara mía con esta cintura mía el único tema que pegó el sindicato ¿y de quién era Colibrí? Colibrí ah Colibrí espérate eso es de un muchacho de la vega de la vega la orquesta central de Colibrí oye Colibrí 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 esto es mi vaina esto es mi vaina yo el Colibrí yo el que recién que estudié algo ok voy a tomar tu idea vamos a buscar ya más adelante ¿no? parte de ese repertorio de esos artistas que solo pegaron un tema y vamos a hacer un programa de Domingo Latino en base a ese concepto gracias por la idea vamos vamos a escuchar en Domingo Latino a esos éxitos de un solo tema señores gracias hermano gracias Fabio por venir con nosotros aquí Fabio Ureña Ortiz el hombre del proyecto televisivo vamos gracias por acompañarnos feliz de recibirte y sigas disfrutando del gigante dominical Domingo Latino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.